Con que el gobierno destine más de 11 millones de pesos para subsidio de boletos aéreos de los inmigrantes, es inmigrante, pusieron inmigrante, inmigrante, porque entran, vienen de allá para acá, ingresan, así es que arreglenle eso. Ahí está, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que los 11 millones de subsidios no son para emigrantes, sino para inmigrantes, nosotros no nos beneficiamos de ese programa. Así es que en el camino les vamos, sí, porque a mí me gustaría ya visitar a mis hermanos, pero carajo. Háganos el feedback, en el camino les vamos a leer su opinión, su respuesta o su comentario. El gobierno subsidiará boletos aéreos de los inmigrantes en Navidad. El gobierno dominicano anunció ayer martes que destinará unos 200 mil dólares, es decir, 11 millones 370 mil pesos, para financiar parte del costo de los boletos aéreos de los inmigrantes que vuelen al país desde New York y Nueva Jersey, entre el 21 de diciembre y el 11 de enero. La medida tiene el propósito de paliar el alto costo en los pasajes aéreos que se registran en la actualidad, según explicó el presidente Luis Abinader en rueda de prensa. El precio de los pasajes desde Nueva York o Nueva Jersey oscila entre 1.000 a 1.500 dólares. En la actualidad y con el aporte de las autoridades, el precio que pagará el viajero no superará los 500 dólares, con los impuestos incluidos, según Luis Abinader. Vamos a ver, mis amigos. Francis, ¿no está? Carolina. Bien, es interesante realmente porque el costo que... Te estoy mandando, échame una foto de un vuelo que estaba buscando en estos precisos momentos. Ahí está. ¿Para ponerlo en pantalla? No, 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 pero a modo de referencia. O sea, lo costoso que sale venir a República Dominicana y viceversa, también salir de acá, aunque este caso solo para los que están allá y luego irse la partida. Hablar de 1.000, 1.500 dólares, estamos hablando de 100.000 pesos, solamente el pasaje. Más los gastos que conlleva venir en ese... 80 más o menos. Sí, el gasto que conlleva estar aquí en el país, en estas fechas festivas, donde hay un derroche. Echa ese 3 o 4 minutos de robocillo, ¿verdad? Y no es Estados Unidos o Nueva York, donde está la mayor cantidad dominicano, no es como la gente piensa, o sea, ahí... Y traer algunos regalitos. Sí, lo que hay que dar. Lo llaman en noviembre, fulano, ¿cuándo? Tú vas a venir para acá, ¿verdad? Ahí es que voy a dar. Acuérdate que yo caso 8. La gente, esa percepción ha cambiado un poco, pero la gente entendía y aún entiende que el que está afuera siempre tiene dinero para dar y que el que viene tiene que regalar, comprar, pagar las cuentas. Así es. Porque perciben que están en una mejor posición económica, allá se produce, se gana más que aquí cuando lo comparamos. Ahora bien, el hecho de que una persona esté en Estados Unidos no quiere decir que es rica, a veces no pueden venir ni por el boleto, ni por el pasaje, gente que dura años. Dura dos y tres años porque no tiene para el pasaje. Porque no solo es llegar. La imagen, Chamo, cuando pueda la pone ahí. Entonces, ante todo esto, me parece, vamos a ampliarla. Estaba chequeando precisamente ahora por JetBlue, veo que 365 dólares. Y, o sea, normalmente este vuelo a esta fecha, yo lo puse para la semana que viene, estamos a 15, yo lo puse para el 22. Un vuelo para esta fecha que usted entre, te da el mil o mil y pico de dólares. Sí, pero, pero, espérate. Lo que pasa es que un vuelo de Santo Domingo, New York, y New York-Santo Domingo en esta época tiene que ser más barato porque el verdadero, la carga de pasajeros es Nueva York-Santo Domingo. Yo puse la ida y vuelta, ahí el regreso también. Sí, no importa. Lo que pasa es que cuando tú vas a venir, cuando tú vas a venir, ellos calculan de esa manera. Como la carga de... Porque la gente es lo que está viniendo, yo entiendo el punto que dices, nadie va ahora. Pero yo lo puse ida y vuelta, es el regreso porque cuando tú te vas, cuando tú decides venir para fechas, para estas épocas de Navidad, el vuelo es más costoso, o sea, es costoso porque la gente ya viene de regreso. Pero tú sabes qué es lo que encarece los vuelos, más que otra cosa. Los impuestos. La gran cantidad de impuestos que cobra, sobre todo el gobierno dominicano, cobra muchísimos impuestos, no solamente la compañía que maneja el aeropuerto cobra un impuesto a través del Estado. En Nueva York o en el aeropuerto donde tú llegues o donde tú despegues, también te cobra un impuesto. Y cuando eso se suma a la línea aérea, te puede cobrar tres o cuatrocientos pesos por el vuelo. Pero todo lo otro es impuesto. Otra de las cosas, también, amado, amigos televidentes, es que las maletas, va a haber una maleta que le va a salir gratuita, porque es pagada 30, 35 dólares por las maletas, ya te la están cobrando. Entonces, va a poder viajar con una. El mecanismo, estuve tratando de leer porque es importante conocer el mecanismo. Se habla de que han habilitado un sistema. Presten atención, la gente contactará a su agencia de vuelo. Dice, a través del Gabinete de Turismo, impuestos internos y bajas reservas para su ejecución. O sea, aparentemente habrá un proceso de usted solicitarlo a estas instituciones, lo que posiblemente dificultaría o complicaría a la gente porque acercarse a estas instituciones que he mencionado, en el caso de bajas reservas, o sea, como que no se ve que es tan directo. Y ahí podría ser eso que tú planteabas del precio del pasaje. Que, partiendo de lo que caí, de lo que me dices, no está directamente en las aerolíneas, como JetBlue y Delta, que mayormente es lo que se usa. Entonces, es importante tener más detalles. La gente, pues, que averigüe cómo se beneficiaría de esta iniciativa. Estamos hablando de 11 millones de pesos casi. Si hay una comunidad importante que aporta a la economía, es precisamente la comunidad dominicana en el exterior. Y eso se demostró en pandemia, que los dominicanos se fajaron y le dieron una estabilidad importantísima a la economía dominicana. Y eso, evidentemente, hay que premiarlo. Eso hay que destacarlo y premiarlo. Y creo que esto de los 200 mil dólares, 11 millones 370 mil, es parte de un premio que el gobierno está otorgando a los dominicanos en el exterior. Creo que debieron ser más, honestamente. Y debieron ser más localidades, ciudades. Exactamente. Debieron ser más ciudades. Le van acá arriba a la gente de España. Ajá, incluyendo, por ejemplo, Europa. Exacto. Básicamente, Europa y Estados Unidos, que es donde más dominicanos hay, en función del aporte, pudiera ser. Que con menos de lo que le dieron a los artistas el año pasado hubiese cubierto. Me robaste la idea. Que justamente el año pasado a los artistas se les repartieron 100 millones de pesos. Y aquí estamos repartiendo 11 millones 370 mil pesos para que esa gente, que sí aporta constantemente a la economía dominicana y al desarrollo. Porque déjenme decirle que aquí ahora se está construyendo mucho en la República Dominicana. Pero aquí no se está construyendo con el dinero de la República Dominicana, porque aquí no hay gran cosa ahora mismo en materia líquida. Lo que se está construyendo aquí en la República Dominicana, lo que se está construyendo aquí en la República Dominicana normalmente es con dinero que ha llegado del exterior. Y eso es importante, de manera que es una buena iniciativa. En lo que tiene que ver con el turismo, ha habido un buen manejo, igual que con aduanas, igual que con la propia DGI, ha habido un buen manejo en este gobierno. Bueno, y eso es importante. De manera que hay que destacar este punto positivo de parte del gobierno. Repito, yo entiendo que debió ser más, debieron por lo menos destinar 300, 500 millones de pesos. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de miles de millones de pesos que entran a la economía dominicana fruto del aporte que hacen los dominicanos en el exterior. De modo que destaco como positiva la iniciativa de ayudar ahí a los dominicanos para que les salga un poquitico menos costoso. Incluso hay gente que viene con su familia completa. Hay que ver cómo se va a manejar eso, si a una familia le pudiera favorecer a todos en un viaje o cómo va a ser, si va a ser de manera aleatoria, si va a ser por la capacidad adquisitiva de la persona. Yo, honestamente, no tengo el dato, pero sería importante. Perdón, Yerlán, lo que se lee, que es uno por individuo, que parece aparentemente de manera particular, se puede beneficiar el esposo o la esposa. O sea, no habla de familia, sino que si tú vas, va tu esposa, cada quien solicita el aporte. Es lo que se lee. Sabemos, por ejemplo, que esos 11 millones se van a ir en dos o tres personas, porque es que hay demasiado dominicanos. Estamos hablando de uno, solamente en Estados Unidos hay casi 2 millones de dominicanos. Casi 2 millones de dominicanos. Y entonces, estábamos hablando de 5 mil personas que se podrían beneficiar con esto. Realmente es una cantidad pequeña con relación al aporte que ellos hacen. Pero sí, nadie lo había hecho y es importante destacarlo que por lo menos en esa parte se está devolviendo y se está premiando la labor y el esfuerzo que hacen los dominicanos en el exterior. Lo que no me gusta es como el mecanismo. Veo muchas dudas. Ya están preguntando que por qué no se subsidia el pasaje de una famosa línea de transportación terrestre, sobre todo Santo Domingo y demás ciudades del país. No, pero la verdad es que la gente tiene... Porque también está muy caro eso. Hay que leer los comentarios. Dice uno, y el presidente tiene aerolínea. Dice otro, ¿qué prensa? ¿Y por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué tal? Increíble. Pero ahí está, qué bueno. Bueno, miren, es interesante la... Yo pienso que sí. Yo pienso que no es una medida para criticarla como ha habido algunas críticas. Porque en definitiva, el dispendio que hay en este país es todavía peor. Cuando usted analiza que este señor, apellido García, que es el director general de migración, se gasta seis millones de pesos en comida y en restaurante, por ejemplo. Y eso es solo un ejemplo. Es el de los mariscos. Sí, el que va a los restaurantes, que en vino. Cuando usted se pone a analizar que Franklin Romero, nuestro senador, gastó del dinero del Estado, doscientos mil pesos en vino. Cuando usted analiza que otros... Dice Frank Antetiano, oye, Franklin, yo sé que no me va a mandar el vino este año. No, no, no. ¿Pero para qué? En vino y en comida o algo así, ¿verdad? Para brindárselo a la gente que vaya. Oye, yo me quejé con Franklin, me quejé con Franklin, pues yo he ido ya un par de veces a la oficina. A mí nunca me han brindado vino. Entonces, mira a ver a quién tú le estás dando esos vinos, que no es a nosotros los que te visitamos. ¿De cinto mil pesos en vino? Sí, tú lo viste en el informe. Sí, sí. Pero estoy pensando en qué se podría invertir tanto vino. O sea, en diversas cosas, pero lo que se más se destaca es de Madrid. Bueno, tú haces una cava, una buena cava, y en esa cava tú tienes vinos buenos. O sea, estamos hablando de que el vino de menos costo que debe haber ahí es un vino de ochocientos pesos mínimo, ¿no? Por ahí comienza. Entonces, cuando tú analizas eso, cómo se invierte el dinero, cómo se dispende el dinero, cómo se tira el dinero dominicano, el hecho de que el presidente ponga el ojo en una de las comunidades que, como decía ayer ya, más aportan a la república a todos los niveles, desde que a una familia, perdón, desde que a una familia se le va a un hijo a Nueva York, sea en Yola o sea con un machete, que hace tiempo que no he oído hablar de los machetes, parece que no lo están haciendo ya. No, es que la digitalización no lo permite, casi. Pues, cuando se va a Estados Unidos y comienza a mandarle a los viejos, usted ve, lo primero es que se arregla la casa. Se le pone a Artura Salomónica de Bloch y se le tira un techito de zinc. Y dentro de poco, eso se va a convertir en una casa de concreto. Entonces, ahí comienza el aporte de alguna manera, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el origen del dinero, no estamos hablando de eso. Entonces, en definitiva, yo pienso que pudieron haber sido más, porque también, como decía ayer ya, hay gente en otras latitudes que también aportan, por ejemplo, Italia, por ejemplo, España, que van a reclamar el hecho de que ha habido una discriminación, si se quiere, porque solamente se ha hablado de Estados Unidos, de New York y de New Jersey, cuando en realidad en otras localidades, sobre todo en Rhode Island, hay mucha gente, hay muchos dominicanos. Entonces, pudieron haber sido más y yo pienso que todavía estaba bien. Por eso que les digo, hay un dispendio enorme en este país. Y el informe con Alicia Ortega demostró, con relación al dinero que le dan a los senadores, en qué lo gastan, dinero sin soporte, tirado a la basura, no, tirado al aire, a mano de cualquiera, gente que dicen que recibe un sueldo cuando nunca han recibido un centavo del Estado o de ese senador, y así por el estilo. Entonces, miren, miren este detalle. De acuerdo a datosmacros.com, en Estados Unidos, en el año 2019, registrado, ¿verdad?, un millón ciento setenta y tres punto seiscientos sesenta y dos dominicanos. Repito el dato. En el año 2019, registrados un millón ciento setenta y tres mil seiscientos sesenta y dos dominicanos en Estados Unidos. Y eso, evidentemente, están repartidos en los diferentes estados. Exacto. En España, ciento sesenta y siete mil ciento setenta y seis dominicanos. Y en Italia, cuarenta y seis mil ciento veintisiete dominicanos. Baja un poquito ya entonces en Venezuela, que hay catorce mil cuatrocientos dominicanos. Qué interesante. Catorce mil. Catorce mil en Venezuela. En Suiza, hay doce mil, doce mil doscientos catorce. En Canadá, hay once mil. En Alemania, hay diez mil. Yo estoy sorprendido con Alemania. ¿Cuántos dominicanos en Alemania? Yo tengo una amiga que está en Alemania. Diez mil hay. Diez mil doscientos cincuenta y cinco dominicanos en Alemania. En Países Bajos, hay nueve mil. En Panamá, hay ocho mil. Eso se entiende. En Francia, hay tres mil ochocientos. Y así sucesivamente va bajando el número en diferentes países. Hay dos millones de dominicanos diseminados en el mundo. Exactamente. Entonces, es interesante que si hubiese incluido, por lo menos, en este caso, a Estados Unidos, no solamente el estado de Nueva York, sino a Estados Unidos completo, a España, y de manera especial a Italia también, porque ahí está la mayor cantidad de dominicanos concentrada. Coger cincuenta millones para eso. Eso no es una cosa... Tú lo puedes llevar a cien. Tú lo puedes llevar a cien millones de pesos. Porque eso, para el aporte que hace la comunidad dominicana en el exterior, eso es una tontería. Así es. Y tú le estás devolviendo parte de esos aportes que ellos hacen. Eso es. Pero felicitar al gobierno, porque por lo menos es un paso de avance. Así mismo es. Muy bien, señores. Pues vámonos inmediatamente a ver si hay... Bueno, la pregunta del día para luego ver los whatsapp. Adelante, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno destine más de 11 millones para subsidio de boletos aéreos de los inmigrantes? ¡Gracias! ¡Gracias!